A la una, a las dos, a las tres, rock and roll. A las cuatro, a las cinco, a las seis, rock and roll. A las siete, a las ocho, a las nueve, rock and roll. Vamos ya a bailar, a rock and roll. Por eso ya está, ya está, ya está. Rock and roll, de reloj. A la una y a las dos, a bailar. A las tres, a las dos, sin parar. Vamos a ver que es la hora de rock and roll. Y seguimos con muchísima más emoción desde el maravilloso Circo Gasca. Y aquí está la cintura de aventura. Así que no se pueden perder esto, véanlo.